Vamos a escuchar entonces la canción Tosco por Jauría, la banda que lidera Ciro Pertussi. Muchas gracias por venir. Gracias. Vamos a la canción. Vamos. ¿Estamos bien? ¿Lo cantamos? Un, dos, tres, va. ¿Cómo hacer por dónde comenzar? A empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad. Sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir. Busco otra alternativa que huir para sobrevivir. ¿Cómo hacer por dónde comenzar? A cambiar la historia una vez más. Sin tu voz, sin tu claridad. Tu palabra y credibilidad. Tosco tu espíritu siempre marchando al frente. Me enciende a la gente ante vos. Cruzan el barrio, clínicas, columnas de liberación. Por eso brindaré por tu voluntad. Brindaré por tu dignidad. Compañero fiel, ya nunca estarás muriendo en soledad. Pues tu sueño es mi sueño de unidad. Tosco tu espíritu siempre marchando al frente. De barricadas en tu amor, reencarna en cada barrio. Por eso brindaré por tu sueño de liberación. Por eso brindaré por tu voluntad. Brindaré por tu dignidad, compañero fiel, ya nunca estarás muriendo en soledad. Pues tu sueño es mi sueño de unidad. Pues tu sueño es mi sueño de unidad. Y estoy despierto. ¡Qué espectacular, espectacular! Gran lujo nos acabamos de dar con Jauría presentando Tosco acá. Corte chiquitito, minuto y medio y otro tema más de Jauría. ¡Ya volvemos! Tu palabra y credibilidad.